López en el arco Quimey Marín para pegarle Lo separan tres pasos del primer gol Se viene el estallido en Tandil Corrió, llegó, le pegó Golazo Gol De Santa Marina Lo ganó con la mirada Fue buscando papelitos Matías López al palo izquierdo Y la pelota entró, permiso Y fue a morirse al fondo de la red La acarició como si fuera su novia Primer grito